Este sábado a las 15 horas está proyectado el bingo para el Jardín 330 para terminar unas reformas que tenemos, las últimas de esta cooperadora. Será en el salón de la Escuela Belgrano, nos decís. En el salón de actos de la Escuela Belgrano. ¿A partir de qué horario? De las 15 horas. ¿La gente que quiera participar, cómo puede hacer? Puede venir directamente o yo dejo mi teléfono para el que quiera colaborar con el jardín o colaborar con el T, o colaborar con lo que sea, nosotros acá los estamos esperando. 3-400-66-5649. Esto es para recaudar fondos, nos decían, para la institución. Sí, para terminar, unos últimos detalles. Últimos, pequeños, pero todo lleva. Porque tenemos la sala de audiovisual, que es lo último que nos queda hacer, porque las rejas ya están, falta poquito para que ya estén puestas el portón de entrada. Y bueno, nos falta la sala de audiovisual, que tenemos televisor, tenemos todo, pero no tenemos el espacio. El espacio está, pero falta un poquito de reformar. Hay que poner en el techo, necesitamos aislamiento, hay que pintar, hay que poner el piso. Pocas cosas, pero hay que hacerlo. Y cuesta. ¿Y se ven los avances mientras tanto? Porque bueno, nos mostraban, en el baño se han realizado mejoras, y también en lo que es a los salones. Sí, el jardín es como que se extendió ahora. Ahora las maestras tienen su aula, su sala de estar, tienen su baño que no tenían, ahora tienen agua que tampoco tenían. No, en el verano se ha trabajado un montonazo. María José, ¿y ustedes colaborando un poquito para que el jardín se pueda poner de pie? Exactamente, así es. Desde el año pasado que iniciamos con esta cooperadora, pusimos lo mejor para que el jardín se haga adelante, y creo que de a poquito lo estamos logrando. Ya vamos a terminar nuestro ciclo de cooperadoras, pero que debemos terminar con el proyecto que arrancamos desde el año pasado, terminar con que el portón, que hace falta para los chicos, para que no se puedan escapar, para que no pase nada, que su jardín tenga su entrada como debe ser, y bueno, de a poquito, con todas las pequeñas cosas que faltan para que el jardín se haga adelante como debe ser. Y a full con los preparativos para este bingo. Exactamente. Bueno, todos invitados a participar entonces, se pueden sumar este sábado. Sí, el sábado a partir de las 15 horas, esperamos a todos que estén acá presentes para ayudar al Jardín 330. Gracias.